Sientes frío en la quietud, montañas que hoy has de encontrar Oyes, cruces, es la hermandad, aléjate, brilla su puñal Llanto, tenuele el sacristán, tezválida, blanco y vernal Suena el ritmo en la pared, golpes secos que caen otra vez Tensa, niebla, ha de escapar, fue tu culto causa de este mal Pon tu mano sobre el altar, todo acto llega a su final No, 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 no Oyes, cruces, es la hermandad, aléjate, brilla su puñal Densa, niebla, ha de escapar, fue tu culto causa de este mal Pon tu mano sobre el altar, todo acto llega a su final Todo acto llega a su final Finu en ese tampe e su final Gracias.